Con la llegada de las fusiones de Pokémon GO llegaron un montón de promesas y el futuro sobre Pokémon que se van a poder fusionar y otras cosas más. Así que que deberían de estarse guardando, buscando, farmeando, cambiando ya mismo para prepararse, porque la próxima llega en febrero. A ver, cuando digo lo de febrero, obviamente no está confirmado o confirmado, pero digo, evidentemente en el Tour del Joven debutaron los primigenios, en el Tour de Tzino debutaron las formas origen de Dialga y Palkia, y en el GoFest de este año están debutando los Necrozmas, por lo que para el Tour de Unova tiene sentido que debuten Cutie en blanco y Cutie en negro. Tonto sería que no. Así que estén preparándose, pero todavía no vamos a hablar de estos, vamos a dejar estos dos para el final. Para empezar, hay una fusión que no se puede conseguir en Pokémon GO ninguna de sus partes, que sería Calyrex, Spectre y Glastrid. Estos tres se fusionan en Calyrex, Ginete Spectral y Ginete Glacial respectivamente. En el caso de estos tres, son Pokémon de Galar, y sí, son fusiones, yo sé que son fusiones mucho más sencillas visualmente, que nada más se pone el rey sobre el caballo y eso es todo, ya lo sé, ya lo sé. Hay un objeto que se llama la Riendes Unión, que es la que produce esta fusión, y sí, es una fusión, técnicamente bajo todo intento, propósito y situación, funciona igual que las demás fusiones. Y lo mismo pasa con todas las situaciones de las fusiones que hemos visto con Necrozmas, lo mismo aplica para este. Ahora, no me pongo a decir nada sobre este como tal, porque obviamente no se puede preparar uno para un Pokémon que todavía no está en el juego. Aunque, la única cosa que sí les puedo decir, si aman a Calyrex y quieren tener una de sus formas específicas, pueden guardarse caramelos raros desde antes y tenerlos listos para que en el futuro cuando llegue le hagan caramelos raros y tener maxeado a uno inmediatamente, es lo único que veo directamente. Fuera de eso, no hay otra cosa que puedan hacer para prepararse para este, por lo menos no por ahora, eventualmente. Ahora, Necrozma, porque más de uno dirá, bueno, ok, entonces ahora sí que un... No, 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 Necrozma no ha terminado de hablar. Lo siento, amigo, Necrozma no ha terminado de hablar. Si bien es cierto, ya tuvimos las fusiones de Necrozma con Melena Crepuscular y Alas del Alba, la realidad es que falta un paso más en esto, ese simplemente es el primer eslabón. La forma verdadera de Necrozma, cuyo nombre es Ultronecrozma, que es cuando ya logra desatar toda la luz absorbida que al fin ha logrado conseguir, porque el gran vicio de Necrozma es poder consumir toda la luz, todo el brillo, toda esa fuerza del universo que habita. Es por eso que fue a atacar el mundo de los ultraentes, lo dejó como lo dejó. Los ultraentes empezaron a meterse al mundo nuestro en desesperación y Necrozma obviamente vino consigo porque abrió el ultraumbral de un lado al otro y empezó a intentar observar la luz de Alola por el gran brillo y fuerza del sol de Alola. Que es el sol de Alola también el que produce que muchas cosas cambien, como por ejemplo el exequitor de Alola creciendo tanto más que lo hacen Alola, entre otras situaciones. Entonces, ya se pusieron al día, gracias. Entonces, Necrozma, después de fusionarse con Melena Crepuscular y Alas del Alba, hay un siguiente paso más que se llama Ultranecrozma. Ultranecrozma es la forma final, el jefe final de todo lo que uno puede hacer con el universo de Necrozma y para eso se requiere que esté fusionado para poder trascender hacia esta forma final. Por lo que, si ustedes tienen un buen Necrozma, Alas del Alba o Melena Crepuscular, ahorita mismo, no es mala idea irle subiendo, no es mala idea maxear alguno, no es mala idea poner el segundo en movimiento, no es mala idea guardarse uno normal y uno shiny para tener ambas cosas, etc, etc, etc. Todo eso les va a servir a futuro para Ultranecrozma. ¿Que cómo vaya a fusionar Ultranecrozma? Es una gran pregunta porque no es una fusión, no es como que tengan que fusionar a un Alas del Alba y a un Melena Crepuscular y hacer un Ultranecrozma, así no funciona, ya no hay que fusionar más, es un cambio de forma mientras está ya fusionado. Yo lo que presumiré es que en términos de Pokémon GO lo van a manejar como una mega evolución, al menos en términos de mecánica. Lo digo porque, digo, los primigenios no son mega evoluciones, pero los manejan como mega evoluciones, a eso me refiero. Entonces Ultranecrozma probablemente no es una mega evolución y vaya que no lo es, pero podrían manejarlo de esa manera y que haya energía, este, ultra energía o algo por el estilo que le permita a uno transformarle a Ultranecrozma por un periodo de horas y eso nos dé algunos bonus y demás como con las megas y ese tipo de cosas. Probablemente sea esa la manera en la que Ultranecrozma llegue a Pokémon GO, se los advierto. Muy, muy, muy probablemente sea ese el método porque es el que más sentido tiene y además da beneficios, es interesante, permite subirle el nivel de Ultranecrozma, etc. Así que probablemente esa es la manera en la que lo vayan a abarcar. Tiene todo el sentido del mundo que lo quieran hacer de esa manera, nada más que reinmascaren la mecánica de mega evolución y la usen con eso. Tiene sentido. Así que, pues eso, váyanse preparando que el paso final de Necrozma todavía no ha llegado. ¿Y cuándo creo yo que podría llegar? Probablemente, y les voy a ser sincero, el único punto que veo que tenga sentido sacar algo de este estilo es en dos años, en el tour de Alola. Así que, nos vemos entonces. Ahora, aparte de eso, tenemos el tour de Unova o de Tesellia, que ese sí falta poquito. En febrero del próximo año, esa es la región que sigue, vamos en orden de regiones, por lo que el tour de Unova slash Tesellia sí o sí es el próximo febrero. Esto no es una cosa que sea sorpresiva para nadie. Eso quiere decir que vamos a tener algún tipo de cosa especial sucediendo, más allá de que se liberen los Shinies de Natalata, y que nos den algún mítico Shiny con la misión magistral, y blablablabla. ¿Qué es lo que pienso yo? Número uno, no esperen que todos los míticos se liberen Shiny, porque ya con estas generaciones, cuando empezamos a llegar a los lugares en los que hay cosas que no son liberadas, y que etcétera, así que no esperen que se liberen todos, alguno, pero no todos, ya se lo he dicho antes. Número dos, es el momento perfecto para que debuten los Kyurems, blanco y negro, así como debutaron, este, Groudon y Kyurem Primigenios, luego, Dierga y Palkia Origen, pues Kyurem blanco y negro sería perfectamente el momento y lugar, y también el GoFest también está haciendo algo parecido, así que, es una buena línea para pensar que eso vaya a ser así, además, el GoFest ya nos trajo la mecánica de fusión, la mecánica de fusionar es exactamente igual para Kyurem que lo fue para Necrozma, así que, nos darán el chance de conseguir energía fusión, energía fusión blanca, energía fusión negra, energía fusión Kyurem, no, energía fusión, no, tal vez sea Kyurem y sean los dos juntos, no, no creo, energía fusión Reshiram, energía fusión Sekrom, eso es mejor, Niantic, por favor, porque si no, es un poco sospechoso el nombre, así que, tras fusionarse, funciona igual que con Necrozma, Kyurem dicta el nivel, las IVs, si es Shiny o no, si está subido, si tiene segundo movimiento, todo ese tipo de cosas, las va a dictar Kyurem, así funcionan todas las fusiones en Pokémon, en Pokémon en general, así que aquí pasaría exactamente lo mismo, entonces, ¿qué pueden hacer ustedes para prepararse? Primero, desde Reshiram y Sekrom, pueden conseguirse Reshirams y Sekrom, no importa si son intercambiadas, puede ser de quien sea, da lo mismo, yo por ejemplo, intercambié por el Solgaleo de fondo especial, y lo fusioné con un Mignicrosma, no hay ninguna diferencia en hacer eso, simplemente es intercambio, y ya, o sea, no es nada, ninguna cosa rara, no tienen que pagar más por lo que sea, alguna cosa rara, así que pueden intercambiar con algún amigo, si ustedes no tienen ningún Reshiram o Sekrom, e irse guardando alguno, ojalá sea alguno malo, y que no sea Shiny, porque no necesita ser ni bueno, ni ser Shiny el Reshiram o el Sekrom, solamente necesitan ser Reshiram o Sekrom, y eso es todo, así que guárdense uno malito, que no quieran subir, ni usar, ni poner el segundo movimiento, ni nada, y que no sea Shiny tampoco, para que no desperdicien un Shiny en esto, y ese es el que van a usar para fusionar, ok, gracias, o los que van a usar para fusionar, ahora, por el lado de Qtm, sí que es una tarea un poco más difícil, dependiendo de la situación que ustedes tengan, yo en mi caso, no sé si ustedes recordarán, pero hice un stream larguísimo, en el que estábamos extendiendo el stream, y reidiando, y reidiando, y reidiando Qtm, para conseguir todos los XL posibles, pues bueno, era un poco en preparación, a que este momento llegase en algún punto, y de hecho conseguimos todos los XL, en ese stream, hace ya un muy buen tiempo fue, y fue cuando salió, creo que el mundo Gélido, si no me equivoco, fue en ese momento, y entonces también, logramos luego maxear, porque no había conseguido uno bueno, hasta que cambié con un amigo, me salió un Shiny Lucky 96, y dije, ok, esto es muy decente, es muy bueno, así que vamos a hacer esto, y ese está maxeado actualmente, así que ese Qtm está más que listo, pero sé que no todo el mundo puede decir lo mismo, entonces, es aquí donde entra, y ustedes pueden irse preparando desde entonces, cambien Qtms garantizados con suerte, con sus amigos, busquen conseguir alguno que otro, caramelos, cosas por el estilo, pueden empezar a usar caramelos raros en Qtm, aunque no es la mayor recomendación que yo les daría, ya que igual va a poder salir a incursiones, en el futuro, y en el futuro, cuando llegue el chance de esto, probablemente vayamos a reidear, a Qtm blanco y Qtm negro, así como reidiamos a las fusiones, y probablemente se fusionen a la misma manera, y sean caramelos de Qtm directamente, lo que consigamos, así que yo no les diría, tiren caramelos raros en Qtm, porque, es muy posible que vuelvan a algún punto, en los próximos ocho meses, muy posiblemente, y no solo eso, eventualmente, si es que llega la fusión, o cuando llegue la fusión el otro año, batallaremos con la fusión, por lo que van a conseguir caramelos ahí entonces también, entonces tómenselo como, más que nada, busquen uno bueno desde antes, y dense la tarea de tener uno bueno preparado, para cuando llegue el momento, puedan darle con todo, porque eso va a ser interesante y muy bueno, una última cosa que quiero decir con Qtm, es que existe un mito, dentro del mundo de Pokémon, que se llama el dragón definitivo, el dragón definitivo, es la forma fusionada de los tres, eso es una cosa que nunca ha existido, al menos, no de manera oficial, se ha mostrado nunca, la forma final de esto, porque Qtm es el verdadero dragón, y Reshiram y Secrum, son dos partes que sacaron de él, y él se está reapropiando de una parte, o de otra, cuando se fusiona con Qtm blanco, Qtm negro, y así funciona pues una cosa o la otra, pero el Qtm definitivo, con las dos partes de vuelta, con Reshiram y Secrum dentro, en la forma final, nunca se ha conocido, pero no porque nunca haya pasado, quiere decir que nunca pueda llegar a pasar, en algún momento en el futuro, obviamente, esto último, es especulativo, de que alguna vez, vayan a querer volver a tocar el tema de esto, pero digo, si Pokémon alguna vez, vuelve a hacer un remake, de Unobot, slash Tecelia, de pronto podrían querer irse por ese lado, si Pokémon alguna vez, hace algún tipo de Legends, hacia Qtm, perfectamente, podrían darnos la historia, del dragón definitivo, que nunca hemos tenido, y poder ver de verdad, como luce ese dragón definitivo, con la forma verdadera de Qtm, y eso posiblemente, bueno, posiblemente, si es que eso llega a existir, eso llegará eventualmente a Pokémon GO, pero bueno, son cosas, hacia las que pensar, que pueden existir, y que ustedes puedan querer prepararse, mínimo, las fusiones básicas, de fijo van a llegar, así que váyanse, arreglando y alistando, para estar listos para ello, porque en febrero, es la fecha límite de eso, de fijo va a ser así, nos vemos con más, próximo episodio, y en la próxima, bye bye. ¡Suscríbete!